Yo viví en Limeira, yo vengo de la Vila Esteves, tu erzo pa' gallo, gallo de la Vila, de la Vila Esteves. Soy loco por ti, mi isla, soy loco por ti, mi floripa, loco por ti, loco por ti, loco por ti. Soy loco por ti, baldeario, soy loco por ti, garopaba, loco por ti, loco por ti, loco por ti, Santa Catarina. Soy loco por ti, mi isla, isla de María, isla de María, isla de María, isla de María, mi amor. Soy loco por ti, Santa Catarina, soy loco por ti, mi isla, isla de María, isla de María, isla de María. Soy loco por ti, Santa Catarina, soy loco por ti, garopaba, loco por ti, loco por ti. Soy loco por ti, mi isla, soy loco por ti, mi floripa, loco por ti, loco por ti, loco por ti. Soy loco por ti, baldeario, soy loco por ti, garopaba, loco por ti, loco por ti, loco por ti, Santa Catarina. Soy loco por ti, mi isla de María, soy loco por ti, mi isla de María.